Varios cuadros murales que le ponen vida y colorido a la ciudad de Macas, se pueden observar desde el pasado fin de semana. Los cuadros murales que llevan la marca UBIFES fueron pintados por 12 creativos artistas que vinieron de diferentes partes del Ecuador. Gracias por su presencia y la cobertura para que se haga público este trabajo, esta obra gráfica que se realizó a cabo este fin de semana, desde el día viernes, sábado y domingo que se culminó con la última obra. El eje central fue en las instalaciones donde estamos ahorita presentes, Bajos del Teatro Municipal. Esta obra, conjunto de varias fusiones, de varios trabajos, de varios artistas, representa el sentido de conservación. La construcción es que a través del muralismo el pintor, el grafitero, puede ser el poeta del concreto, puede expresar a través de su obra sus sentimientos. Y entonces es que el motivo global, digamos así, el enfoque de todos los trabajos, fueron envueltos hacia mostrar un poco de lo que tiene nuestra Amazonía, nuestra provincia. Entonces por eso están representados aquí, flora, fauna, identidad cultural, identidad shuar, cultura macabea. Entonces hay un recorrido gráfico visual en diferentes puntos, como es de aquí hacia allá, hacia la escuela Eloy Alfaro, de la escuela Eloy Alfaro a la intersección de la calle 9 de Octubre y Don Bosco, entre la calle 5 de Agosto. Están tres murales más y el último culmina en la calle Don Bosco y Río Bamba, con la representación de un retrato a nivel de fotografía, de hiperrealismo, realizado por un artista cuencano, representa a una mujer macabea, Teresa de Jesús Galeas Aguayo. Bueno, esas son las obras que se realizaron. Los artistas que intervenimos, fuimos 12, a nivel país, a nivel Ecuador, que nos visitaron desde Cotacachi, Otavalo, desde la costa, desde Olón, desde el Austro, desde la ciudad de Cuenca, y artistas locales como mi persona, representando a Macas, Daniela León, que también fue parte de los artistas, y la organización, representando a su ciudad de Sucúa, Jason Moya, que también está aquí presente, representando aquí a la parroquia de Santa Ana, y también Isaac Almendariz, que representa al cantón Taisha. Jason Moya, artista del barrio Santa Ana, considera que se han recuperado paredes que estaban mal utilizadas. Estamos con el compañero que, que somos, o sea, parte de la organización, parte de lo que fue hecho esto, es representar lo que es la Amazonía, pero a través de la parte visual, a través de lo que son murales. Se trabajó con diferentes técnicas, con diferentes materiales, y también a diferentes escalas, y a diferentes, como soy, técnicas de cada artista, ¿no es cierto? Y, eso digo, primero agradeciendo el espacio que se nos dio, porque fueron muchas de las veces que nosotros intentamos hacer esto, pero ha habido veces que se nos han cerrado las puertas, no ha habido esa buena voluntad, esa buena disposición para realizar esos trabajos. Prefieren ver, o sea, trabajos que están dañeres, paredes, maltratadas, perdón, con grafitis que sería ya vandalismo. En cambio, transformar y recuperar esos espacios para que la juventud también siga viendo, siga aprendiendo, siga motivándose, porque eso no es solo para nosotros, es para la gente, para la sociedad que va a estar caminando a diario y recorriendo esas calles. Y eso, más que todo, como digo, queda un buen mural, quedan unos buenos paisajes para el gusto de toda la sociedad. Es una galería viva, expresó Luis Gómez. La organización, bueno, fue el trabajo de varios artistas locales, que una y otra vez, reiteradamente, a pesar de las vicisitudes o contratiempos, digamos, en los departamentos donde fuimos a las diferentes instituciones a hacer partícipe de esta propuesta, no desmayamos y seguimos intentándolo, intentándolo, y es así que, gracias al Consejo Provincial, que puso confianza en este trabajo profesional de varios artistas locales y nacionales, es que se materializó este bonito trabajo, esta bonita propuesta. Esto es, como dijo mi amigo, no solamente para Maca, sino para la provincia y también para el país, para que conozcan un poquito más, lo principalmente que buscamos es vitalizar espacios muertos, como lo es el concreto, como son las paredes, a través de estas exposiciones. Esto es como una galería viva, una galería en la calle, ya, entonces, esta es también una de las maneras en que el artista se puede dar a conocer, a través de su obra, y también, como es debido, es una manera de reconstruir el tejido social, volviendo aún más, con más razón, luego de este encierro de la pandemia, regresar de nuevo a la calle, a la vida normal, a la vida cotidiana, y encontrar, no algo deprimente, sino más bien algo motivador, algo positivo, eso es lo que tratamos de inyectar y de involucrar a la colectividad. Esto, no buscamos tener conflictos con ninguna institución, ni con ninguna gente que realice el mismo tipo de trabajo, sino más bien eso, hacer que se note, que esté latente, que esté vivo en la conciencia ciudadana. Esta es la obra de Isaac Armendariz, del cantón Taisha. Esta es la obra magistral de Luis Gómez, que el rostro de la mujer hace juego con el árbol del huerto de atrás, como un cabello frondoso. Y el mural más impresionante, el rostro de Doña Teresa Galeas, un homenaje en vida a la mujer más longeva de Macas, quien tiene ya 104 años, obra de un artista cuencano. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!